¿Qué es la presión impositiva? Una intención del gobierno provincial de ir hacia la baja, que en la realidad después fue casi neutra porque algunas cosas concretamente se bajaron y otras subieron como sello y algunas cosas. Así que hemos invitado al ministro como para... él nos va a contar cómo se está diseñando este presupuesto 2018, le vamos a contar nuestras necesidades y realmente un poco la inquietud de los distintos sectores, están todos los presidentes específicos y directores de la Cámara para que se lleve bien un panorama del sur como está. Bueno, la idea es hoy trabajar con la Cámara, con todos los sectores y tomar, conocer de cerca, de boca directamente de los empresarios cuál es la realidad. Y yendo específicamente al punto que nos ocupa, el tema de la presión impositiva, clarísimo, coincidimos absolutamente, la presión impositiva es altísima. Lo dijimos desde un primer momento, lo que sucede, bueno, lo cierto y creo que todos lo conocen, la realidad de las cuentas de la provincia, ¿no? Porque se llegó a esta tremenda presión impositiva que prácticamente se duplicó en los últimos, entre los años 2010, 2015, bueno, producto del desmanejo del desorden fiscal, ¿no? El crecimiento fenomenal del gasto, sobre todo generado en un aumento exponencial de la planta de personal, crecieron 30.000, se generaron 30.000 nuevos empleos públicos en la provincia, de alguna forma tenía que ser financiado, lamentablemente se financió con deuda, se generó deuda y de muy mala calidad, se financió con, pulverizando la obra pública, directamente no se hacía obra pública, lo vemos todos en el estado de las rutas, en el estado de las escuelas, de las comisarías, de los hospitales, y por último, duplicando la presión impositiva, y no solo duplicando la presión impositiva, sino una presión impositiva de, o sea, en cantidad lo estamos diciendo, pero también en calidad, ¿no es cierto? En calidad se dejó de grabar la riqueza y se empezó a grabar la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!